Como quisiera enredarme una noche en tu pelo para decirte mi nena lo mucho que yo te quiero y al mismo tiempo pedirte que me des una oportunidad para que sepas que yo te quiero y que soy un hombre de verdad, para que veas como te quiero y que soy un hombre de verdad Yo quiero tu cariño, ay tu calor, oye dame, dame, dame tu amor Como quisiera enredarme una noche en tu pelo para decirte mi nena lo mucho que yo te quiero y al mismo tiempo pedirte que me des una oportunidad para que sepas que yo te quiero y que soy un hombre de verdad, para que veas como te quiero y que soy un hombre de verdad Yo quiero tu vida para hacerte mía y para entregarte todita mi vida Yo quiero, yo quiero, yo quiero tener tu cariño, yo quiero y todos los días, yo quiero darte amor Yo quiero tener tu cariño, yo quiero pa' tu solito, es que tú siempre serás para siempre mi amorcito Sí, 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 dime a ver Demuéstrame tu cariño Durete, bien, durete, eso es Dime, dime Y la moda es purende Quiero tener, tengo, dinero Quiero papas solito Y es que tú siempre serás Para siempre, mi amorcito Yo quiero tener tu nena, te quiero pa' mí solito Y es que tú siempre serás, para siempre mi amorcito Tú eres mi nena Dime a ver, purete Dime, 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 dime Purete Yo quiero tener tu nena, te quiero pa' mí solito Quiero tu vida, para hacerte mía Yo quiero tener tu nena, te quiero pa' mí solito Y para entregarte, todita mi vida Dime, 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 dime Yo quiero tener tu nena, te quiero pa' mí solito Yo quiero tener tu nena, te quiero pa' mí solito